¡Y ole! ¿Y dónde están los triostes? ¡A bailarse dicho carajo! ¡España, Italia! ¿Dónde están mi gente? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Yo soy el chullita que tengo La vida me pasa encantado Para mí todo es un sueño Bajo es de mi cielo amado Esquitas chiquillas, mi gente, son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo, como las de mi canción La Loma Grande y la Guaragua, son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El Panecillo, la Plaza Grande, ponen el sello inconfundible de su mamá Soy Yaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional Soy Yaquiteño, tú constituyes también la joya de este equipo colonial Y así bailamos, Costa, Sierra, Oriente, Lillén, Galápagos Así, así, así se baila Y este es un homenaje a la carita de Dios, a mi linda capital ¡Arriba, Chico! Y te lo canta, para que lo goces ¡En canto latino! Y para que gocen nuestros migrantes, acá en los Estados Unidos Yo soy el chiquita quinceño, la vida me pasó encantado Para mí todo es un sueño, ojos de mi cielo amado Las lindas chiquillas, mi gente, son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo, como las de mi canción La Loma Grande y la Guaragua Son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El Panecillo, la Plaza Grande, ponen el sello inconfundible de su mamá Soy Yaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional Soy Yaquiteño, tu pausa y tú eres también la joya de este quito colonial Y para que sigan gozando con sus emociones internacionales Y tu grupo, el canto latino Y para que sigan gozando con sus emociones internacionales